Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, participación en ensambio de campanas de colores y límites dirigidos por el profesor Estuardo Quiñones. Tercero, muestra de los aprendices de la ficha piano funcional en agrupaciones musicales. Cuarto, muestra de los aprendices de la ficha iniciación musical en instrumentos de percusión popular. Quinto, coro mixto sin límites. Sexto, intervención del grupo musical sin límites. Y tenemos una actividad en cierre de sorpresa para algunos de ustedes. Iniciamos con elicto nacional de la República de Colombia. Música 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 Muchas gracias por estar acá hoy presentes. De verdad que... Esto es maravilloso lo que hemos podido lograr en este año. La fundación creada por las mamás. Por favor, pasan las señoras porque esto no es mito. Soledad. Las madres, por favor. ¿Señora Flor. Estela. Estela. Bueno, tenemos dos personas ausentes. Desafortunadamente, pues por cuestiones personales. A ellas, gracias porque me han acompañado en este proyecto que no es solamente para nuestros ocho hijos, nueve hijos, no. Esto se convirtió en que es para la familia. Para esta familia que hoy está con nosotros. Gracias, padres de familia, por permitirnos disfrutar a sus hijos. Porque acá nosotros nos disfrutamos a sus hijos. Gracias a las mamás y a sus hijos. Gracias a las mamás y a sus hijos. Gracias a las mamás y a los papás que siempre han estado acompañándonos, que han estado comprometidos con esta causa. Y a los artistas. Por supuesto, a los artistas. Sin ellos, no habría esto. Maestros. Maestro, profesor Manuel. Antonio. Manuel, muchísimas gracias. De verdad que... Esto es lo que usted ha creado. Gracias. Maestro Estuardo. Esto también es el fruto del trabajo de ustedes dos. Acá tenemos a otras personas importantes para nosotros que nos vindraron su apoyo, que son los maestros en formación de la Universidad Pedagógica. Ellas también están acá acompañándonos. El reto lo asumieron en agosto y hoy en diciembre todavía andan con nosotros acompañándonos. Gracias, maestros. Gracias. Gracias a todos los que han contribuido para este sueño. Nosotras esto no nos lo imaginamos que iba a ser así como tan rápido. Siempre pensamos en que había que capacitar a nuestros hijos y que detrás de nuestros hijos había otras personas que también necesitaban, tenían las mismas necesidades. Bendito Dios por habernos regalado a los hijos porque si no, no trabajaríamos por ellos de esta forma. El profesor Manuel, que nos buscó este año para brindarnos la capacitación. Él, el Sena, le dijo con quién va a trabajar, busque la población. Y el año pasado él estuvo con nosotros dos meses y él fue quien dijo, yo me reto a trabajar con esta población. Gracias, maestro, porque fue idea suya y esto va de la mano suya. A las demás organizaciones, el IDRD también nos ha facilitado espacios y por supuesto el compromiso de todos. Lo que estamos haciendo nosotras es todo por el bienestar, por fortalecer las habilidades de nuestros hijos. Algunos nunca habían tocado un instrumento musical, tienen la vena musical, pero aquí lo hemos logrado y hoy lo van a ver esa muestra que los maestros han preparado con ellos. Esperamos que sea mucho agrado, que el año grande, pues, si les gustó, que sigan con nosotros. Y muchas gracias por venir. Ese es un regalo de nosotros para nosotros, porque pues nunca pensamos en hacer una clausura. Eso era como por allá muy lejos. Cuando en la pedagógica hicimos la clausura hace 15 días, el grupo de danzas de la Fundación Sin Límites, yo decía, ¿esto a qué horas pasó? La del grupo artístico de la Fundación Sin Límites, ¿esto a qué horas pasó? El grupo de teatro que nos presentaba una obra genial, ¿a qué horas pasó? Sí, entonces todo Dios nos lo ha puesto en el camino y tenemos que aprovecharlo, porque las oportunidades nos las brindan, hay que agarrarlas. Bienvenidos y que se conceden esta mañana, que es para nosotros, y ellos nos la van a apreciar con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el profesor Manuel quiere dirigir unas palabras para todos ustedes. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Hoy culminan las actividades desarrolladas con un balance positivo. Gracias a Dios de los cielos por bendecirnos con el desarrollo integral de quienes tuvieron la oportunidad de tomar tanto los cursos de la formación complementaria de escena en la modalidad presencial, como también los de campanas de colores. La educación musical recibida por cada uno de nuestros aprendices estuvo enfocada fundamentalmente en lo técnico musical, en lo humanístico, resalto esto, en lo social y en lo lúdico. Desde un principio, se tuvo como propósito fundamental inculcar principios, valores, respeto, tolerancia, sana convivencia y sobre todo, también resalto esto, la búsqueda de la felicidad y una mejor calidad de vida por medio del arte musical. Con nuestra ardua gestión estamos contribuyendo a exigir la implementación de las políticas públicas, los derechos culturales que reclaman a grito la población especial colombiana. Por fortuna, se propiciaron espacios que han permitido favorecer la inclusión, el impacto social y el bienestar de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos, quienes manifiestan que la música les genera un sentimiento de felicidad en sus vidas, por cuanto les ayuda a potenciar sus habilidades físicas, intelectuales, sensoriales y psicosociales, sus derechos culturales, mentales, emocionales y sociales, los suyos y los de su entorno familiar. Creo, no, ojalá que no me equivoque, que hoy estamos de plaza en todos los colombianos, porque hemos recibido un premio Nobel de Paz y nosotros también le apostamos al proceso de paz de aquí, del Grupo Sin Límites. Yo les confieso que ha sido una de mis mejores experiencias laborales que he tenido en mi vida como formador. Me llevé muchas sorpresas, quiero agradecer en primer lugar la confianza que depositaron en mí, Doña Isabel y las demás mamitas, como decimos acá, por haberme brindado la confianza, la amistad, para compartir con ustedes un año de formación increíble, nunca se me va a olvidar este año. Miren, este chico, por ejemplo, es un caso único para mí, todos, sí, pero yo contribuir a transformar por medio de la música vidas de jóvenes que, pues todos sabemos que tienen dificultades, bueno, es un reto. Nada, pues yo, a todas las mamitas que me, yo no tengo ni palabra como decirle, todas ustedes, todos los chicos, excelentes, nunca vi aquí pensiones ni nada, aquí fue un año maravilloso, así que me lo oyen, o sea, este año fue positivo para mí, creo que para todos. Entonces, pues nada, yo quiero finalmente, pues agradecerles la confianza que me brindaron, confiemos que el año entrante podamos seguir, yo soy instructor del SENA, pues dependo de la subdirección del Centro de Formación en Actividad Física y Cultura. Vamos a ver, en todo caso, pues, me despido, no, no me despido porque esto apenas va a empezar, vamos a continuar con la muestra de las actividades. Quise decir que me despido de estas palabras diciéndoles que, como dijo Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Ahora tenemos el momento esperado, le podemos disfrutar de nuestra primera presentación del grupo Ensamble de Campanas de Colores, dirigido por el maestro Estuardo Quiñones, quienes nos van a interpretar las siguientes melodías, Cielito lindo, de Quirino Mendoza, La Guaneña, Anónimo, y Noche de Paz, de Frank Goubert. Recibimos a nuestros artistas con un buen aplauso, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, para mí es un placer, pues, hoy regalarles una pequeña muestra musical del trabajo que se viene realizando de hace unos meses. Igual que el maestro Manuel, me siento muy afortunado y agradecido por la oportunidad y la confianza de parte de todos los papás que apostaron a este proyecto y que este es un proyecto que va a dar mucho que hablar aquí en Colombia y yo estoy muy seguro de eso. Hoy vamos a ver una pequeña muestra musical de jóvenes que han desarrollado unas destrezas, motricidad, concentración. Esos son algunos de los aspectos más importantes que podemos resaltar en este tipo de agrupaciones. La concentración ha sido algo maravilloso que se ha logrado desde el primer ensayo hasta hoy. Se van a dar cuenta cuál ha sido la evolución y cómo han alcanzado cada uno de ellos su meta más próxima. No queda más sino agradecer, agradecer a la señora Isabel, a la Fundación Sin Límites, a todo su equipo, a todas las mamitas, como dice el maestro Manuel, por la oportunidad y esperemos que, bueno, vengan muchas cosas buenas de ahora en adelante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Parte del proceso que venimos desarrollando es también mostrar las capacidades y las potencialidades de los jóvenes, de los participantes. Ahora, por ejemplo, la solista acá fue María Isabel. Un aplauso para ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!